El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, Eduardo Arbulú, respondió ante las críticas generadas en redes sociales por la inacción de las alarmas colocadas en diversos puntos de la provincia, aduciendo que estos dispositivos solo se activan ante riesgos de inundaciones, mas no para alertar a la población ante la ocurrencia de un movimiento telúrico. No se puede decir que las alarmas no funcionaron, pero las alarmas funcionan, lo que pasa es que es para tema de inundaciones. El funcionario indicó que las alarmas instaladas a lo largo del cauce del río Piura, desde Tambo Grande hasta Curamori, valorizadas en más de 280 mil soles, solo funcionan en caso de riesgo de desborde e inundación, avisando a la población para que evacúe sus viviendas. Son tres momentos que tienen estas alarmas, un momento amarillo, un momento naranja y un momento rojo, que es para evacuar en caso de inundaciones. En todo caso, tendríamos que haber colocado alarmas en los límites con 26 de octubre, a colocar alarmas en zonas donde no están en la ribera y los ríos. La polémica salta a raíz de una publicación en la página de Facebook Central de Noticias Piura, quien en un post señala lo que el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, afirma respecto al sistema de alarmas, las cuales también servirían para alertar a la población en caso de un sismo. En tanto, el jefe del COEC anunció que este 31 de mayo se realizará un simulacro junto al personal municipal y brigadistas de defensa civil, esto con la finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad. Ya tenemos un plan de evacuación del edificio, lo estamos implementando con un sistema de alarma, vamos a tener megáfonos por cada piso, un sistema de comunicación, todos se han nombrado coordinadores por piso, de tal manera que sea responsable de alertar a la gente y, sobre todo, calmar en el momento de la evacuación. Entonces, frente a una instalación que de repente no pueda cumplir con las condiciones necesarias, no podemos quedar con los brazos pulsados. La pregunta que se hace de la población a través de redes sociales es si fue necesaria una inversión de más de 280 mil soles en un sistema de alarmas que, a duras penas, puede funcionar una vez al año ante la ocurrencia de un fenómeno del niño y que demostró no funcionar ante el fuerte temblor que alarmó a los piranos la madrugada del último domingo. ¡Gracias!